Run, run, no me atrevan again Run, run, run Aguas aquí en el micro te lo viene a contar Escuchar el sonboy Es el sonido que te va a impactar Si no lo escuchaste antes hoy te vas a enamorar Es el sonido que no hay igual Desde el Iquibuay a mi me gusta escuchar Es una vibra, se llama danzal Y todo el área la quiere bailar Es una vibra, se llama reggae Yo me enamoré en cuanto la escuché De un estilo de yamaica que trae este man Estilo monótono se llama tostar Es como hablar sobre la instrumental A mi me gusta hacerlo desde que soy chaval Cuando el selector pone la cara, ve Yo pienso en una lírica que me guste Mi strike y lléganmelo otra vez Esto es lo que más me gusta hacer Yo cuando cojo el micro me siento bien Es la vibración que da el sound system Cuando cojo el micro me siento contento Con amor lo expreso en el momento Yo listen, escucho el sound boy Que traigo lyrics pa' parar un convoy Listen, lírica al McCoy Yo saco el revólver como un cowboy Es el sonido que te va a impactar Si no lo escuchaste antes hoy te vas a enamorar Es el sonido que no hay igual Desde el Iquibuayame me gusta escuchar Es una vibrap, se llama danzal Y todo el área la quiere bailar Es una vibrap, se llama reggae Yo me enamoré en cuanto la escuché En ese género le llaman DJ al MC A la instrumental se le llaman Redeem Se puede cantar duro, se puede cantar clean Este es el género con el que crecí Yo no baila reggae danzal Mientras Novak cuesta el micrófone Novak te mata sin pedir perdón Van a morir si disparo el caño Yo soy un set up A un liricaldón Van a caer cuando ruja el león Yo soy un set up Y no tengo piedad Todos amo y lo parto por la mitad Yo listen, escucho el sound boy Que traigo lyrics pa' parar un convoy Dice, lirical macoy Yo saco el revólver como un cowboy Es el sonido que te va a impactar Si no lo escuchaste antes hoy te vas a enamorar Es el sonido que no hay igual Desde el Iquibuay a mí me gusta escuchar Es una vibrap, se llama danzal Y todo el área la quiere bailar Es una vibrap, se llama reggae Yo me enamoré en cuanto la escuché 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 Gracias por ver el video.